En la radio, una información con nuestra compañera Rosalba Escalante, que se llama la reelección del presidente Abinader. En medio de los escarceos entre la Junta Central Electoral y los partidos políticos de oposición generados, la campaña política a destiempo y la prohibición por parte del organismo rector de comisiones, el presidente Luis Abinader inicia de manera oficial su carrera hacia la repostulación presidencial. 15 días después de que se diera a conocer lo que ya era un secreto a voces, el mandatario inició oficialmente con las actividades de promoción por la candidatura presidencial, nominación que se disputa con sus controversiales compañeros de partido, Miro Gómez Mazara y Ramón Albuquerque. Santo Domingo Norte, específicamente el multiuso de Sabana Perdida, fue el punto de partida de la precampaña reeleccionista del presidente Luis Abinader, quien advirtió que desde ya su partido, el revolucionario moderno, estará en las calles trabajando para que el gobierno del cambio siga en el poder y la oposición se quede donde está. El mandatario precandidato extendió a otros puntos de la provincia de Santo Domingo su agenda de actividades, todas bajo techo en atención a lo dispuesto en la ley de partidos políticos que en la actual etapa prohíbe los mítines, caravanas, periponeos y otras concentraciones al aire libre. En los alcarrizos destacó la construcción del teleférico, el asfaltado de las calles y la ampliación del metro y la circunvalación. Las actividades políticas y el amor, con un beso su esposa Raquel Arbaje selló su apoyo a la reelección. Y es que aunque el país ha sido testigo de las innumerables muestras de amor, de la primera dama de la república hacia su esposo no dejó de causar gran emoción y algarabía entre los presentes, el beso de la pareja presidencial, mientras el jefe de Estado, con la sobriedad que le caracteriza, presentaba su propuesta reeleccionista en un concurrido acto humano guayabé. Con este beso, Arbaje, quien en un primer momento no estuvo de acuerdo con que su marido buscara un segundo mandato presidencial, despegó cualquier duda sobre el apoyo al proyecto reeleccionista. Luisa Binader también activó su maquinaria en Santo Domingo Este con un masivo acto, durante el cual aseguró que su gobierno ha devuelto la esperanza al pueblo dominicano a través de una gestión honesta, transparente e incluyente. Si perdemos estos principios, somos lo mismo que el pasado. Y la gente votó para hacer ese cambio del pasado, de la oscuridad, de la opacidad, de la criminalidad, de la corrupción. ¡No! ¡Nosotros somos el partido del cambio! ¡Somos el partido de las reformas! Independientemente de la simpatía que puso a el presidente, por encima incluso de su propio partido, que está por verse si el proyecto reeleccionista vencerá la alianza opositora y busca apujar una segunda vuelta electoral de la que paticinan los expertos, no saldría bien librado el jefe de Estado. Para Proceso, Rosalba Escalante. Bueno, lo que ha planteado el presidente de la República en los discursos que ha pronunciado este fin de semana y lo que la prensa digital recoge en el día de hoy, hablan claramente de que el presidente está consciente de que tiene a dos partidos de oposición, fundamentalmente, dos partidos de oposición de frente. Y digo dos partidos porque lo de la alianza que son PRD, partidos de la liberación dominicana y el partido Fuerza del Pueblo, no hay duda de que cuando el presidente critica las administraciones pasadas, lo hace de las administraciones del PLD, Leonel Fernández, Danilo Medina. No lo puede hacer a la administración del PRD porque el PRD en el gobierno prácticamente es lo que es el PRM hoy. Por lo tanto, no tendría lógica suponer que el presidente va a criticar las gestiones del Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, una de ellas fue la del presidente Hipólito Mejía, que es un aliado fundamental del gobierno y está hoy en el PRM. Otra gestión fue la de don Antonio Guzmán Fernández, del Partido Revolucionario Dominicano, uno de los mejores gobiernos que se han registrado en la historia republicana. Entonces, obvio que el presidente habla de PLD en la versión Danilo, en la versión Leonel. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuál es la lectura que tiene esto? Bueno, la lectura es clara, el presidente entiende que ya no es momento de escoger entre uno y el otro. Hubo un momento en que el presidente decidió escoger críticas al gobierno que inició en el 2012 y comenzó a hacer comparaciones con el gobierno. Bueno, y había críticas fundamentales a Danilo, a la gestión de Danilo. En otro momento ya posterior se hizo crítica al gobierno del presidente Leonel Fernández cuando se hacían comparaciones de precios, en fin. Ahora el presidente tiene que enfrentarlo juntos y su discurso obvio, por lo que estoy viendo el fin de semana, va a ser de crítica y va a ser para que la gente trate de establecer comparación entre el gobierno o los gobiernos pasados y el gobierno actual. El presidente ha acudido a la figura de la honestidad y de la transparencia tratando de establecer diferencia en la versión que él está manejando entre esas administraciones y su administración, que es la actual. Por eso se puede o se quiere demarcar lo que es su administración con otras administraciones que él entiende que había corrupción, que había mucha opacidad, que es una expresión que ha usado el presidente este fin de semana, tratando de configurar un discurso para venderle a la población la idea de que fueron gobiernos poco transparentes, gobiernos con opacidades importantes en el manejo de los fondos públicos, gobiernos en los que se manejaba de manera desordenada los recursos del Estado, se abusaba de ellos. Parece que por ahí viene, por lo que uno puede ver temprano, la campaña del presidente. Vendrán posteriormente, uno supone, spots de televisión y de radio, vendrán diseño para las redes sociales y la articulación de un discurso en redes sociales para tratar de acentuar o de sembrar en la mente del dominicano, de los electores, ese concepto. Y me imagino que la oposición hará lo que tiene que hacer para presentarse o para proyectar que ellos son la salvación del país. Por eso le han llamado a lo de la alianza que se ha anunciado rescate RD. Eso es lo que vamos a ver, por lo que uno está ya recibiendo de manera anticipada. Y lo digo a la población para que no se sorprenda cuando se haga énfasis en eso que el presidente señala o se haga énfasis en eso que la oposición igual apunta. Así que parece que por ahí será que estaremos manejando la campaña. Vamos a ver.